¡Suscríbete al canal! Y muchas conexiones, orbes en todos los espacios, orbes en todos los espacios, orbes, miles de orbes, wow, wow, no puede ser, señores Hacksaw, señores Hacksaw, Hacksaw, despierten, ¡ay, entramos! ¡Entramos, pandilla, con apuesta de 20 pesos! ¡Por favor! ¡Sálvanos! ¡No nos la apliques así de feo! ¡Sálvanos, por favor, señor Anubis! ¡Porfis, porfis! ¡Salva el stream! ¡Salva la noche! ¡Salva toda la racita que está aquí, tirándome buena vibra! ¡Danos machacado! ¡Machacado, por favor! Esto me hubiera costado como casi 2.000 pesos ¡Venga, señor! ¡Conéctalas! ¡Aquí! ¡Tres orbes más! ¡Puras pirámides! ¡Más orbes! ¡Eso! ¡Otro orbe! ¡Eso, cabrón! ¡Otro Conexión Bien Rojos, morados ¡Orbe! ¡Uy! ¡Bien! ¡Eso, campeón! ¡Orbes! ¡Orbes! ¡Sí! ¡Machacado, señores! ¡Ay, al fin! ¡Grité machacado! ¡Al fin grité machacado! ¡Al fin se gritó machacado, carajo! ¡Bien! ¡Otro orbe! ¡Nos falta uno para llenar todos los espacios! ¡Conexiones! ¡Muchas! ¡Eso! ¡Ya tenemos todos los espacios, pandilla! ¡Depende que hagan las conexiones! ¡Vengo, cabrón! ¡Uy, mira ese! ¡Multiplicando! ¡Sí, a huevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, carajo! ¡Sí! ¡Venga, señora Nubis! ¡Conéctala! ¡Conéctala! ¡Morados! ¡Uy! ¡Faltó un morado! ¡Uy! ¡Ese multiplicador por dos! ¡Ok! ¿Eso conecta? ¡Piramillas o verdes! ¡Bien! ¡Bien! ¡1080! ¡Qué buena, perro! ¡Qué buena! ¡Volvimos, carajo! ¡Volvimos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sigue conectándola! ¡Sí, perro! ¡Buena! ¡Sí! ¡Qué bien, cabrón! ¡Qué bien, cabrón! ¡Qué bien, carajo! ¡Nos está salvando el stream el señor Nubis! ¡Qué bueno que confíe en él! ¡Yo sabía que tenía que venir para acá! ¡Dije, el señor Nubis nos salvará al stream! ¡Y sí! ¡Ya nos estamos dando por vencidos! ¡Pero miren! ¡Se logró! ¡Se logró, carajo! ¡Machacados, señores! ¡Que no salgan gatitos, multiplicadores! ¡Ay, todo puede pasar! ¡Orbes! ¡Mira eso! ¡Bien! ¡Buena, carajo! ¡Buena! ¡Qué bien, cabrón! ¡Machacado, perro! ¡Aún nos quedan dos giros! ¡Bien! ¡Sí! ¡Conéctala! ¡Bien! ¡Machacado! ¡El señor Nubis nos salvó el stream! ¡Nos acaba de salvar la noche, perro! ¡Qué buena! ¡Con apuesta de 20 pesitos! ¡Estamos de vuelta, señores! El superbonus es el de Tomb Este de 50 Vamos a comprar este porque Esta vez es muy volátil esta de Undead Ya la he jugado Ya he jugado la de Undead Pero aquí en vivo no, eh En el stream no la he jugado No tengo video jugándola De hecho La he jugado yo Para mí No he creado contenido Con esa Con esa slot Para subir algún video o algo, ¿no? Este va a ser el primero Si nos ha machacado Sería el primero que se iría a un clip Ojalá ¡Ah! ¡Mira! Ese nos libera a todos ¿Sí? ¡No, no, no! ¡Ah! Se nos fue el 10 Se cerró ¡Mátalo! ¡Eso, chingón! Tenemos un por 20 Ya tenemos por 26 ahí Ok, el tercero también Por 20 Mátalo Muy bien, chingón Asesino, asesino Mata a esos brujos Otro también Mátalo ¡Chinga! Nos mató Nos mató ¡Mátalo! ¡Eso! Ok Aún tenemos 3 vivos Ojalá nos salga otro Para que nos libere todos ¡Mátalo! ¡Chingado! Me acaba de liberar uno Y ya me chingó el otro ¡Mátalo! Ok Tenemos por 30 Ahí El 26 se nos fue Ojalá otra se libere Por 10 Eso, muy bien Tenemos 16 16 Algo que lo libere ¡Eso! ¡Bien, carajo! ¡No! ¡El 30 no! ¿Para qué me lo quitas? Necesitamos un... ¡Oh! ¡Sí! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe ahí! ¡Eso! Nos salvó Ok Uno que libere todos Uno que libere todos ¡Uy! ¡Uy! Ese por 216 Que no se cierre Por favor Que no se cierre Ok Muy bien Muy bien Uno que lo salve Uno que abra todos Ábrelos todos ¡Ábrelo! ¡Qué buen multiplicador! Vamos a tener machacado Bueno Más o menos No liberó uno ¡No! ¡No! Nos cerró el 235 Por 100 ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ojo! Libéralos a todos Libéralos a todos Libéralos a todos Libéralos a todos ¡No! Se acabó Pero va a haber Machacadito No super machacado Pero va a haber machacadito Por 400 ¡Bien carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sí señor! ¡Se fue! ¡Se fue el número! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Mil o qué? ¡Bien! ¡Bueno perro! No me esperaba Que fuera a pagar más O más que eso Que está pagando ahorita ¡Mil valos! ¡Mil valos cerrados! ¡Excelente señor! ¡Bueno! No es pérdida Dice Machacado Soy fan de esa máquina ¡Qué bueno mi segovia! A mí también me gusta Esta slot Está chida Está chida Muy bien Muy bien Poquito bajo De lo que nos costó Todo el giro Ah Este es el best super bonus Este es el que iba a comprar Este es el que iba a comprar Y lo voy a comprar Y ya ¿Ok? Este era el más chido Este es el más chido El otro que compré Estaba más o menos Bueno Vamos a ver ¿Qué onda aquí Con este super bonus Pandilla Listo Si escucha muy alto El juego me dicen Mira No hombre No es cierto Que mugrero Shish Que feo Que feo Que feo Ah Es el round número uno Perdón Ay Me asusté No me acordaba No me acordaba Perdón Es el round número uno No hombre No me hubiera salido tan pronto El changuito ese No me hubiera salido Tan pronto Aquí lo que hace Esta slot Es de que te va a pagar Los rounds Que te den más El que tenga más multiplicador Es el que gana Entonces tenemos otro round Tenemos un tercer round Si esto ya no da Tenemos un tercer round No, no, no Sálvalo Como quiera no queremos Que se mueran tan rápido Venga Venga mi chango O gato No sé que seas Multis grandes Por favor Sálvalo Sálvalo No es cierto Tan pronto Ok Ahorita va ganando El primer round Con 51x Ojalá el tercero Nos dé Como 1405.000x Mil millones de x Por favor Mil millones de x Bueno 10.000x Estaría mejor 10.000x Estaría mejor Porfis Oh Este ya ganó Este round ya ganó Sálvalo Oh Si Si Carajo Sálvalo Sálvalo Ay cabrón Que buena Machacado Perro Sálvalo Wow Imagínense Un changuito En el de 400 Un chango En el de 400 Hijo de su madre Y ese Dios santo Esto va a ser Machacado Machacado Sálvalo Sálvalo Uno más Si Changuito En el de 400 O en el de 134 Sálvalo Ese Si Si Carajo Bien Bien Que buena Perro Si Bueno Que chulada Cabrón Machacado Carajo Machacado Señores Que chulada Perro Salud Salud Ya 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 Ay Que bien Perro Miren eso Miren eso Nos fuimos Valió la pena Ay que rico Miren eso Bien Bien No me defraudó Esta slot No me defraudó Full screen Full screen De puros wilds Full screen De puros wilds Señor Si 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 Ah no No conectan Si 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 conectan 75 por 51 Si Bien Carajo Machacado La ultima Compra Bien Bien Bueno Jajaja Y Nos fuimos Pandilla Super Ganancia Carajo Buena Jajaja 71 por 51 Que chulada Y sigue Y sigue Y sigue Sigue Si Sigue El ultimo Jaja Si Por 52 Eso Carajo Estamos Dice el Segovia Estamos devueltos Por segunda vez Primero fue Nubis Que nos salvó Y ahora Toshi Video Club Machacado Jajaja Vamos a La de Bowery Bowery Boyce Está chida Bowery Boys Vamos a ver Vamos a ver La de Bowery Boys A ver A ver Que tenemos Ahí A ver Que nos da Esta Nada más Voy a hacer Una compra Porque esta Pinche slot También No está Tan buena O sea Ya le ha jugado Este tipo Guante de De Uruguay La vez no Paga Ni Madres Un Girito De Estos Uno de estos Dos de este Ok Y... Super bonus Ay, güey, bueno, ni modo, 1500 Ni modo, ya Ya Estamos por terminar el stream Ahora sí nos aventamos 3 horas, pandilla El Temple of Dormen No sé si la jugamos esa ¡Se Javier Gutiérrez! Hola, hermanito, te estaba leyendo, pero no vi No vi bien qué pedo Ok, 110 Ay, lo cobramos Porque nos salió el signo de pesos, muy bien Al menos tenemos 110 pesitos de vuelta Ah, no 220 de vuelta Al menos A veces no da ni eso, entonces Lo considero como Como un paro Como que nos hubiera tirado un parito Gracias 162 de vuelta Y los dados por 11 ¡Oh! ¿A poco? ¿Pagó eso? ¡Sí pagó eso! No, están ahí encerrados Nos tiene que caer el signo de dólar Nos tiene que caer el signo de dólar O un multi ¿Qué? ¡Oh, Dios! Un signo de dólar, por favor Signo de dólar ¡Sí! Creo que sí Creo que sí, pandilla Creo Por 10 Por... ¿El signo? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Match win! Creo que es match win ¡Es match win! ¡Es match win, señores! ¡Sí, cabrón! ¡50 grandes, señores! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡50! ¡Match win! ¡Match win en Roberti! ¡No! ¡Match a caro, cabrón! ¡Match win! ¡Match win! ¡Sí! ¡La rompimos en Hacksaw! ¡La rompimos, cabrón! ¡Epa, pandilla! ¡Muestra el amor! ¡Deje su corazón, su like! ¡Todo, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Max win, carajo! ¡Qué pedo! ¡Qué chulada! ¡Bueno, perro! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Mi segundo match win oficial, señores! ¡Mi segundo match win! ¡Ahora sí! ¡Ya tengo dos! ¡Ya tengo dos match win! ¡Ayer, Gates of Olympus! ¡Pensé que me iba a dar match win! ¡Pero me emocionaba! ¡Pero estuvo chingón! ¡Ahora sí, señores! ¡Oficialmente! ¡Mi segundo match win! ¡Machacado! ¡Ya tenemos match win en Pragmatic! ¡Y ahorita acabamos de tener match win en Hacksaw! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Esta noche dije! ¡Vamos a reventar las Hacksaw! ¡Y dicho y hecho, señor! ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué buena, pelado! ¡Qué buena! ¡Dios santa! ¡La santa cachucha! ¡Maxwin, cabrón! ¡Sí, perrote! ¡Muchas gracias, pandilla! ¡Mandaron la buena vibra! ¡Mandaron la buena vibra a ustedes! ¡Esto es por ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias por su apoyo! ¡Pandilla! ¡El día de hoy reventamos el candón! ¡En BetWinner! ¡Muestra en amor registrándose! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece, pandilla! ¡Se lo merece! ¡La primera vez que jugamos en este casino! ¡Y nos acaba de regalar un Maxwin! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, señores! Oficial, con mis palabras Maxwin, esto es ¡Machacado, señores! ¡Machacado! ¡Sí! ¡Buena, cabrón!